Taller de manualidades imparte el municipio de Pasaje en convenio con la Casa de la Cultura Núcleo Pasaje. Es así que desde el 1 de abril iniciaron las clases de bisutería a cargo de la instructora Mariana Sánchez Romero. En entrevista da a conocer que aproximadamente se tiene 20 alumnas por horario. El desenvolvimiento de ellas ha sido muy fructífero. Manifiestan que tienen varias fases, fácil, intermedio y avanzado. Tenemos un cupo de cada horario de coger a 20 personas. El que está ahorita lleno es el cupo de 3 a 5 y media de la tarde. Y los que deseen ingresar, ya sean hombres o mujeres, niños de 8 años en adelante, pueden venir en el cupo de 1 a 3 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Tenemos el nivel 1, que es el que a continuación, no sé si lo alcanzan a ver. Este es el nivel 1. ¿Ese en qué consiste el nivel 1? Este es un cruce de perlas que le llamamos de 4, o sea el nivel de 4 perlas. Ya tenemos el nivel 2, que es con 6 perlas, con perla intermedia, también así mismo es un tejido. Todo esto se lo puede realizar en modelos también para anillos. Aquí tenemos el nivel 3, que es con una flor. Se lo puede hacer en 3 pisos incluso, ya, eso de acuerdo a cada alumna. El fin de estos cursos es tener un ingreso económico para sus familias, ya que al saber elaborar estas bisuterías, lo pueden vender y crear su propio negocio. Que las personas adquieran conocimientos y puedan realizar y vender, esa es la misión, diremos, que ellos puedan impartir, ser multiplicadoras y aparte ser empresarias. Personas interesadas que desean formar parte de estos cursos pueden acercarse hasta el Teatro Alejandro Campo Verde en la calle Machala, Bolívar y Azuay para más información. Pueden formar niños, jóvenes y adultos. Invitamos a la comunidad pasajeña, ya sea de 8 años en adelante, hombres, mujeres, igual todos estamos, podemos adquirir estos conocimientos que nos van a servir, podemos vender. Hay mucha gente que nos ve puesta la manilla y se enamoran y nosotros se la vendemos, ¿no? Y son materiales baratos, baratos que los pueden adquirir, entonces que se acerquen que tenemos horarios todavía de 1 a 3 de la tarde y de 6 a 8 de la noche.